Las investigaciones que se adelantaron alrededor del nombre de Omar Matín fueron entre los años 2013 y 2014 por diversas agencias de seguridad, entre ellas el FBI y algunos organismos de inteligencia de otros países. Vale la pena resaltar que independiente de todo este background que encontraron las autoridades, este hombre pudo encontrar finalmente la posibilidad de acceder a armas de largo alcance, entre ellos un fusil R-15 con el que cometió esta masacre.